Ahora escuchen esto El tuyo no suena como esta mierda Mamá huevo No te oigo Ok, ahora vamos a guerrear tú y yo O sea, yo contra ti, perdedor ¿Y con quién se atreve? 909 Que no se diga más nada 909 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!